Hola, mi nombre es Laura Isabela Rodríguez Guzmán, mi proyecto es sobre la Socosis. ¿Pero qué es la Socosis? Es una enfermedad que sufren los animales cuando están en cautiverio, teniendo conductas anormales y repetitivas, debido al estrés, soledad que les produce estar en cautiverio, haciendo que los animales sufran mucho. El zorro gris, como ven, está triste porque no está en su hábitat. ¿Es triste o triste? Sí, está triste. ¡Hola! ¡Hola, Sprit! ¡Sprit! Como ven, el hipopótamo está como durmiendo. ¡Papá, antes de acabar los de guarder! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le alcanzas? No. ¿Y por favor, es 30, por favor, te lo metas? No. ¿Y por favor, es 30, por favor, te lo metas? Ahorita de los leones. Y, pues, nos acaban de informar que esa leona que está ahí, pues, estuvo en un circo y la maltrataron mucho. Entonces, ella no tiene gafas y tuvo un problema en la matriz, por lo que no puede tener hijos y también tiene un problema en los ojos. Por esa razón está un poco de caída. en este momento estamos en la zona del mono araña y como pueden ver estos no se ven tan tristes como el resto de los animales están más bien jugando ya que están más sueltos y en su hábitat mi nombre es guanillo de caballillo espero que les haya servido la explicación chao hasta la próxima now we are going to play to see what did you learn bye